El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas secretario. Buenas señor juez. ¿Cómo se siente usted de salud? Ahorita bien, pero desde que salí de casa me empecé a sentir un dolorcito aquí en la nuca. Bueno, a medida que iba pasando el tiempo me arreciaba el dolorcito. ¿Alguna vértebra desviada? No señor, déjeme terminar. La cuestión fue que cuando entré al juzgado, tal parecía que me estaban metiendo un puñal aquí atrás. ¿Pero aún le duele todavía? El dolor se me quitó de repente. Parece un milagro. Nada de milagro, señor. ¿Qué pasa es que con el apuro de venir para acá, porque se me hizo tarde, me puse el saco con el gancho que se cuelga. Y la punta del gancho la tenía aquí metida y eso fue lo que pasó. Oiga señor juez, a usted le suceden cosas increíbles. Póngase 10 pesos de multa para que vean que eso no es increíble. Bueno, sí es increíble, pero cierto. Y dígame, póngase 10 pesos más por lo cierto también. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Está bien señor juez. Se trata de un robo con todas... Bueno, de acuerdo con todas las apariencias. ¿Dónde se cometió ese robo? En un almacén de víveres. Llame a los complicados en ese vivericidio. Enseguida señor juez. Los María Nananina. Aquí como todos los días. Gracias, señor juez. Siga llamando. Rodesino Caldeiro y Escobilla, alias El Curro. ¡Espende! Y a los pies de este faraón de faraones. ¿Cómo fue que está bien? Le dije... Bueno, no lo averigües. Sabe que eso es un tratamiento que no te lo mereces. De manera que... Póngale 50 pesos de multa, secretario. No, pero yo... Hágame el favor de pasar para allí. Yo me la... Póngale 50 pesos de más por esa explicación que me quiere dar. Sigue y párase allí. No, no sabe uno nunca... En lo que va a perder ni en lo que va a ganar. No, no, hasta ahora está perdiendo, ¿no? 50 y 50. Póngale 50 más para que pierda más. Y siga llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la rea! ¡A la rea! Saludos. Buenas. ¿Ya están todos, secretario? Sí, ya están todos. Secretario. ¿Están todos, secretario? Estoy ayudándote, pero... Secretario. ¿Están todos, secretario? ¿Usted es secretario? ¿Ya ha jugado? No, papá, una manito. ¿No tiene que dar manito ninguna acá? ¿Todos están, secretario? Ya están todos, señor juez. Usted, por lo que veo, usted debe ser el almacenista, Rudecindo. Sí, señor, yo soy. Ar por mayor y ar por menor. Es decir, al mayoneo, ¿eh? Sí. Y al menoreo. Y al menoreo. Mayoreo y menoreo. Mayoreo y menoreo. Sí, señor. ¿Usted querrá decir menudeo? No, menoreo. Menudeo. Mayoreo y menudeo. No, 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 míster. Si es ar por mayor, se dice mayoreo. Y si es ar por menor, pues se dice menoreo. ¿No me le daría preso la multa por esa explicación, secretario? Y dígame, ¿qué fue lo que le ocurrió a usted? Bueno, pues resulta que tres patines, señor juez. Fue el que me sustrajo cinco mil pesos de la caja contadora de mi establecimiento. Y eso no se va a quedar así, ¿eh? Ni se va a hinchar tampoco, de manera que no se quede así. Entonces, ¿usted opina que eso no se puede quedar así? Efectivamente, no. Porque si usted no acaba con tres patines, ¿eh? Tres patines va a acabar conmigo. Y si tres patines acaba conmigo, pues yo voy a acabar con usted y con todos los jueces del universo. Bueno, ven acá. Rudecindo, eso usted lo dice en son de amenaza. No, no. Bueno, pues sí, ya que estamos así, se lo digo a usted en son de amenaza y a son de la loma. Porque a lo mejor lo interpreta usted de otra manera, pues como usted lo quiere interpretar, me da igual, ¿eh? Mire, Rudecindo, le voy a perdonar todas esas cosas que usted me ha dicho, porque comprendo que usted debe estar encolerizado por el hecho de que le ha pasado, por lo que le ha hecho el tres patines. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias, señor. Pero si no, yo le iba a poner a usted una multa, pero creo que con los cinco mil pesos es bastante. Bueno, muchas gracias. ¿Quiere usted tomar alguna cosita? No, no. ¿Por qué se la sirve inmediatamente? Le mandamos a la guardia a eso. Hágame el pavor, ya le he perdonado una cosa. No siga usted insistiendo, no me incomode. Tres patines. ¿Ah? Dígame una cosa, la verdad. Sí, no, la verdad. ¿Usted le sustrajo esa cantidad de dinero de la caja de caudales que acaba de decir acá el señor Rodasín? ¿Quién? A mí me entraña, óyeme, pero que tú me hagas esa pregunta, mi chico. ¿Por qué? ¿Cuándo yo me he usurado para algo que no haya sido mío, chico? Yo, a ver, he caído en sospecha en algunas ocasiones de la vida. Sí. Oíste, pero esas sospechas en la vida han sido justificadas, chicos. Así que nunca han sido justificadas. No me digas. Caballero, caballero, yo he conocido caras duras en mi vida, pero donde llega tres patines, ahí se rompió el molde. Oígame, doña, de verdad que su condición de dama femenina perteneciente al sexo débil me impide ripostar su frasiología en la forma adecuada. Oíste, pero si usted quiere, dígale a su hermano que saque la cara por usted y mándenlo buscar. ¡No me diga! ¡Venga acá! ¡Venga! ¡No le diga! Y va para la calle. Y este juicio se queda así y usted se va para la calle. No, 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 me temo... Y usted, ¿usted se atreve a retar al hermano de Nananema? ¡Te parto la vida con él, chico! Pero así. ¡Parte aquí! ¡Vaya una hazaña, señor juez! ¡Mi hermano tiene once años! ¡Once años! Pero usted va a retar a un niño a mí. ¿Y qué tú quieres, chico? Que sea un sacaletón gratísimo para que me parta la cara, piche. ¡Eso es lo que usted se merece, señor! ¡Ah, sí! ¡Sí, señor! ¡Cosa más tremenda! ¡No, no, cosa tremenda, no, claro que sí! ¡Excepciones de la vida! ¡Excepciones de la vida! Ya yo lo sé, te has declarado enemigo mío en este momento. Yo no soy... ¡Bájate, bájate de la edición que tú vives! ¡Bájate, para que hable conmigo! ¡Enebigo mío te has declarado, chico! ¡Hágame el favor, quíteme la de todo esto, para arreglar ese asunto! ¡No, hombre, no arregles, se rompió la de todo esto! ¡No, para arreglarlo con el hombre! ¿Quién? ¡No, yo no estoy el hermano de aquella! ¡No, no, no, pero usted dice que me bajara de... ¡Aquí te quiero, con la vida! ¡Me quiero! ¡Con mi madre que me quiero! ¿Qué te digo yo de siempre? ¿Qué te digo? ¡No te ha aumentado el suelo ni nada! Dígame, yo le voy a decir a usted una cosa. Yo no soy ni amigo ni enemigo de nadie. De nadie. Yo estoy aquí para impartir justicia. Sí. Sobre todo en este caso, en que se le acusa a usted de haber sustraído la cantidad de 5.000 pesos de la caja de caudales de este señor. Así que, ¿qué le dice? ¿Quién quiere que le hable con... con franquicia? ¿Cómo franquicia? Que le hable con franquetein. ¿Cómo franquetein? Con franquese. Con franquese. Con franquese, sí. Háblenme, háblenme con franqueza. Oiga, esas son fantasías de Rudecindo. ¿Cómo fantasías? Sí, fantasías de Rudecindo, que está medio atolombrao, ¿oíste? Porque se cree lindo. ¿Oíste? Porque tiene una novia en España, y tiene otra novia aquí, y está hecho un calancete de primera. ¡No me digas! Claro. Es decir, es verdad que usted tiene dos novias. Bueno, pero yo pido respeto para eso, ¿eh? Porque eso, esos son unos asuntos de índole privada que no le interesa a la justicia ni a nadie, nada más que a mí. Sí le interesa, lo de Silvio, le interesa a la justicia y le interesa a todo el mundo aquí. ¿Por qué? Sí, porque ese dinero yo lo cogí precisamente de la caja contadora, para cumplimentar una orden suya. ¿Órdenes mías? Sí, órdenes mías, sí, sí. ¿Qué te he ordenado yo? Yo agarré ese dinero para embarcar a su novia, la mexicana, para evitar que fuera sorprendida por la extranjera que llegara y le diera un escándalo, que usted me lo dijo a mí. Pero, pero bueno, usted está, usted está chalado, está usted loco, usted está como una yegua loca, ¿no? Va, usted no me dejó a mí una nota allí, en el almacén, diciéndome la misma nota, que le dijera a Fina que se embarcara, porque Dulce había llegado de España. ¿Cómo? No, no. ¿Se entiende? 50 pesos de multa cada uno. ¿Ah? Y dígame, Rudecindo, ¿quién es Dulce? Dulce, pero... No, no se me ría. Estamos en un asunto serio, que es risita, sé, póngale 50 pesos más, dígame, ¿quién es Dulce? Cuando le diga quién es, de los que no tengo razón para reír, dígame quién es. Resulta que es una novia que yo dejé allí en Sevilla, con todo preparado para casarme, ¿usted cómo me pudo reír? Pero luego después de la ausencia, pues me la quitó de la mente, y ella, ella juró que un día se iba a aparecer por aquí y que me iba a dar un escarbiento. ¿Por qué en Espina? Bueno, pues esa, bueno, esa es, esa es una trigueña morenota, guapota, que quita las tapaderas del sentido. Y yo la pienso llevar a la alta también, ¿sabe usted? Óyeme, ¿te ha hecho usted un Casanova? No, 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 sí, ese. Oye, lo que yo quisiera es que usted me hiciera un poco de historia para llegar al esclarecimiento de este hecho. Con mucho gusto, ¿cómo no, señor juez? Bueno, mire usted, señor juez, hace como un mes, más o menos, le tuve que dar asilo en mi almacé a este sinvergüenza. Porque el pobre no tenía dónde quedarse, según me dijo Nana, ¿no? Sí, señor juez, yo se lo llevé arrudeciendo para que lo dejara dormir allí porque estaba durmiendo en el parque. ¿Es verdad eso, Tres Patines? Bueno, sí, eso es verdad. Es verdad, ¿tú sabes? ¿Qué pasa? Sí. No, vaya, caí en mala, porque yo, vaya, tengo esa alternativa que tiene toda la persona en la vida. Yo fui feliz. Fue feliz. Dormía bien, comía bien, porque vaya, tenía un techo molido yo. ¿Cómo un techo molido? Donde me tiraba una cama suave. Lecho mollido. ¿Tú tuviste en casa? No, señor, no en casa, pero usted dice lecho molido. Lecho molido, lecho mollido. Lecho mollido. Sí. Oíste, pero vaya, todo lo perdí por culpa de una mala mujer. ¿Se puede saber quién es esa mujer? La dueña del hotel donde yo vivía. Lo que tú querías que hiciera la pobre mujer, sinvergüenza, si tú nunca le pagabas. ¿Y no le pagabas? No, no le pagabas. ¿Pensión lo que le debía a esa señora era una basura, chico? ¿Cuánto le debía? Una minucia, chico. ¿Qué minucia le debía? ¿Cuánto era? Bueno, yo le debía a ella un año de casa y comida. ¿Un año? Sí. ¿Y le parece poco un año de casa y comida? ¿Pero qué cosa es, chico? ¿Un año de deuda para un individuo, un cliente como yo, que llevaba doce meses viviendo en la casa? No. ¿Entonces usted no le pagó nunca? Sí, la verdad, no le pagaba nunca, no, no le pagaba nunca. ¿Eh? Nunca, señor juez. Nunca. Y como yo me enteré que andaba durmiendo en el parque, hablé con fin a la novia de Rudecindo, y entre las manos pusimos en combinación para darle la cola a Rudecindo para que lo dejara ir a dormir allí. Y mira cómo me pagó, malos men que te coman. A ti, que te dejo una calentura que se te fue a freír un palo nuevo en el cojo. Cuidado. Cuidado. Y a la que te dé un dolor de barriga que ni siquiera una corra más se duela y cuando te pares te reviente. Si te digo, bueno, no le pongo nada a nadie. Bueno, y diga usted Rudecindo, ¿cómo estima usted que se cometió ese robo? Hoy usted, Víctor, estaba yo en el despacho de mi arma seguida. ¿Ajustando unas cuentas cuando llegó? No, no le puedo hacer bien pedido porque no tengo en el almacén ninguna de las dos cosas que usted quiere. No, pero aquí las estoy anotando para enviárselas mañana por la mañana, ¿eh? A ver, sí, confíe, confíe usted en mí. No, gracias a usted. Por nada, adiós, hasta luego, chao. Sí, sí, mañana mismo las tiene. Adiós, gracias. Rudecindo, ¿qué pasa? Hola, ¿cómo estamos? Hola, viejo. Oye, me, oye, me, Rudecindo, como yo sé que tú tienes buen corazón, yo te traigo aquí a Tres Patines para que lo ayudes en lo que puedas, chico. ¿Ayudarlo a este? Sí. Como no sea bien morir, únicamente a eso. Mira, yo hablé con Fina y me dijo que viniera a verte para que tú lo ayudaras. ¿Que yo lo ayudara? Ay, hombre, ¿qué? Rude. Que no se diga, chico. Yo que te quiero como si tú fueras mi padre. Dios me libre a mí de eso. No, todavía, como si fueras mi madre, me quiero. Ven acá, Rude. Rude, no te da lástima, pobrecito. A mí se me falta el corazón. No, 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 no. Y eso que en Fina me dijo a mí, que tú me ayudaría, me lo dijo ella. Y me dijo que cuando ustedes dos se contraigan náuseas matrimoniales, cuando se casen. ¿Nuncia? Sí. ¿Nuncia matrimonial? ¿Nuncia matrimoniales de eso? Que me iba a colocar de chofer a mí para que ya no tuviera que pensar y pasar trabajo en la vida. ¿Eh? Ah, bueno. Ah, oye, una cosa que te tengo que decir con respecto a eso. Oye, no empieces con tu embreno. Cállate la boca. ¿Qué te pasa a mí? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Empiece. ¿Ayudando de qué? Yo tengo que hablar. Bueno, déjala, hombre, déjalo. Déjalo, no. Óyeme, por cierto que Fina, tú sabes que Fina está un poco celosa a ella, no sé, ¿no? Sí. Sí, a mí no me gustan los chismes, te lo digo aquí. Celosa a ella. No, pero... Sí. Ah, bueno, sí, sí. Ella debe de estar un poco resentida a eso, porque yo tuve una novia en Sevilla, ¿sabes? En Sevilla, sí. Sí, sí, no, pero aquello ya se acabó. Se acabó, sí. Pero tú sabes lo que son las mujeres. Sí, sí. Oíste, tú sabes lo que son las mujeres. Uy, sí, si se aparece un día por aquí no ve a la que se va a formar. No, ahí está, ahí está. La española, ¿verdad? Sí, un lío, mira, sí hay que tener cuidado con eso. Bueno, bueno, vamos a hablar de otra cosa, ¿eh? No, vamos a seguir hablando de lo mismo, ¿sí? No, 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 ¿para qué? Déjalo, no. Tú tienes que tener cuidado con eso, comprende, cuidado con eso porque Fina es buena. Sí, sí, ya lo sé. Verá acá, Rudy, ¿y la otra cómo se llama? A mí tampoco me gusta, pero me entretiene. Bueno. La de España. La de España. Ah, la de España, ¿te lo digo? Sí. Dulce. ¡Ja, ja, ja! A lo de ellos, Fina no me diga bien. Más bonita, más bonita que un sol, ¿eh? Pero bueno, ya se me olvidó. Vamos a hablar de otra cosa, ¿eh? Sí, a ver. Mira, este te puede ayudar en lo que tú quieras, chico, lo que tú te quieras. Sí, hombre, chico. Bueno, bueno, está bien. Tú me tienes que ayudar porque de panza tampoco va a vivir, ¿no? No, aquí hay que limpiar, hay que ayudar a cargar caja en el almacén. Cargar caja. Sí, hay que atender aquí en la oficina cuando yo los trae y todas esas cosas, ¿verdad? Sí, sí. Ah, mira, aquí, aquí en esta caja hay dinero, ¿sabes? Sí. Sí. Por si hace falta el cambio y alguna cosa. No, bueno, está bien. Pero mucho cuidado. No, 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 no. Mire que yo te conozco, que te conozco. Oye, pero tú sabes que... Cuando haga falta el cambio y todas esas cosas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, entonces ahora vengo, ¿eh? Sí, sí. Que yo me voy ahí. Sí. Yo le ayudo a poner, usted va a salir, chico, va a salir. Sí, hombre, sí. Tengo que salir. Oye, nananina. Dime. Ven conmigo, a ver si me ayuda a escoger un regalito que yo le quiero comprarle a ti. Ay, sí, bebé. Afínate, porque afínate la mujer pues necesita alguna cosita. Y yo le voy a regalar, ¿eh? Yo te acompaño. Bueno, entonces. Sí. Ah, oye, Tres Patines, se llama, ¿eh? Sí. Se recoge el recado y lo apunta, me lo deja ahí apuntar. Tú puedes salir, óyeme, de aquí con la garantía como si tuvieras tú dentro de la transmisión. Bueno, eso sí me alegra, ¿eh? Sí, claro, claro. Bueno, entonces, hasta luego. Sí, 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 cómo no, cómo no. Vaya. Ya estoy en la papa otra vez. Cuidado. Ay, creí que era una bicicleta. ¿Aló? ¿Rudecino? No, Rudecino hace un instante que acabas de salir. Un instante. ¿Quién habla? Ah, eres tú, fina. Sí, sí. No, chica, sí, me recibió de lo más bien, tú sabes. Vaya, la recomendación tuya fue una cosa, pero grande, sí. Enseguida. Sí. ¿Cómo que dices tú? Que si te dejó algún recado. Chica, a mí no me dijo nada. Vaya, verbalmente no me dijo nada. ¿Algún papelito escrito por aquí? Déjame, espérate. No te vayas, no te me vayas. Déjame ver. Oye, negrita, óyeme. Por lo que estoy leyendo aquí, esto se complica. Sí, vas a tener que agarrar un avión, pero lo antes posible. Sí, sí. No, no, yo me encargo de eso. ¿Oíste? Yo me encargo de eso, sí. Hasta luego, mi vida, hasta luego. ¿Quién habla? Mima, mamita. Óyeme, mi vieja. Pasa por aquí, por el almacén de Rudecindo, sí. Que me vas a tener que hacer un mandadito ahí, pero a la carrera. ¿Oíste? Oíste, bueno, te puedo seguir, ok. ¿Qué hizo usted con los 5.000 pesos que Rudecindo dice que usted la cogió? Bueno, yo a ese dinero, comprende, se lo di a fina para que se embarcara para Guatemala, chico. Pero si usted no tenía que haberle dado nada a ella, señor, ¿por qué? Sí, señor, que lo tenía que dar, porque es que él mismo me dijo, señor Güell, que si su novia de España venía, ¿comprende?, podía hacerle pasar un más rato y darle un escándalo a fina. Bueno, ¿y cuál fue la decisión, la razón que usted tuvo para hacer eso? ¿La razón? Sí, la razón. Bueno, resulta que... Vaya, yo estaba allí ya hecho cargo del almacén, porque él me había dejado hecho cargo del almacén. En hecho, zona del timbre. Entonces me pregunta, ven acá, está mi gitano bello, le dice el gitano bello a ella. Sí, sí, está bien, sí. Dígale, no, acaba de salir hace un instante que salió. ¿Un instante? Sí, tú lo viste salir. No lo viste, dice así. Sí, un instante, ¿comprende? Sí. Y entonces me dice ella, tú no sabes si me dejó algún recaíto para mí. Ajá. Dígale, chica, verbalmente no me lo dio, pero deja ver si hay algo por aquí, ¿comprende? Es escrito. Sí. Y entonces en un clavo allí canchado había un papel. Ajá. Que ese papel lo leo yo. ¿Y qué? Y entonces, nada, dije, nada, este es un recao que me ha dejado Rudecindo. Sí. Y enseguida, pero óyeme, al instante procedí, ¿comprende? ¿Cómo que procedió? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Usted le dejó alguna nota, Rudecindo? No, señor, no, hombre, no. En ese clavo que él dice, lo único que había era la anotación de un pedido que me habían hecho hacía un momento y lo dejé yo para servirlo la mañana siguiente. ¿Cómo se lo dejó? ¿Pedido de qué? No, de una roba de sal y una caja de vino para tomarlo con yema. Ah, la... ¡Ay, mi madre! ¿Qué le pasa? ¿Le duele la cabeza? Pero, blandito sea Dios. ¿Qué le pasa? ¿Bendito sea Dios, qué es con qué? La válvula blandita, chico. ¿Qué le pasa? ¿Qué me doy cuenta ahora yo del caso, chico? ¿Qué le, qué fue? ¿Qué pasó? San Quintín, mameloco, chico. ¿Qué pasó? Óyeme, chico, si es... Vaya, ahora es que me doy cuenta del error, chico. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Un error, chico. ¿Cuál es el error? Mira, es que yo agarro el papel... Me erizo, chico, me erizo. Bueno, pero dígame. Agarro el papel y entonces leo yo... ¿Oíste? Sí. Dice, vino dulce de España. Sí. Y entonces yo dije, nae, que la novia de Rudecindo que estaba en España ha venido. Sí. Hombre, a tomar la bronca y el lío. Sigo leyendo en la parte de abajo. Sal fina de México. Yo digo, ese es el aviso que deja Rudecindo para que Argentina salga huyendo a evitar el encuentro con la española. ¿Te das cuenta? No, hombre, no. Eso era una roba de sal fina del país que me habían pedido. Y una caja de vino dulce español. Sí, pero la nota no decía ni una roba ni una caja. Nada más que sal fina de Cuba. Bueno, pero esos son los detalles que yo llevo en la memoria, nada más. Por eso no los apunto, hombre. Sí. Bueno. Ven acá, tres patinas. ¿Y qué hiciste con el dinero? ¿Por qué al final no lo ha recibido ni se ha ido para ninguna parte? ¿No se ha ido para ninguna parte? No. ¿Cómo va a ser? ¿Ni se ha recibido el dinero? No. ¿Cómo? Yo voy a averiguar. No, no, usted no va a averiguar nada. Usted me lo va a explicar aquí. ¿Cómo es eso? Bueno, yo el dinero se lo mandé con conducto de una señora amiga de fina. Vaya, pero vaya, una amiga de toda su confianza, comprende. ¿Usted la conoce a ella? ¿Eh? ¿Le conoce a la señora? ¿El cómo? Que si la conoce. Ah, ya, ya. No me da rey, no me da rey. A su mamita. ¿Eh? ¿Le dio el dinero a su mamita? Bueno, sí, yo se lo mandé con mamita, ¿tú sabes? Ese... Vaya, porque... Ese es otra que bien baila, la mamita de este. Sí. Oye, señor juez, yo pido justicia. Justicia en nombre de Sevilla y de todos los pueblecitos alrededor. Silencio. Secretario. Llame a la policía. Que detengan a la mamita de tres patines. Ixofacto. Oye, Ixofacto, ¿por qué? Ixofacto. Sí, avísale a la mamita que va a la policía. Vaya, me pongo. ¿Qué? Párese aquí. Yo te lo pago, éste. Sí, pero que sea. Párese aquí. Que ahora se le va a acabar el cuento a usted y a su mamita. Y tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. Venga a la sentencia. Tengo que reconocer que hubo muy mala intención y no la equivocación que usted pretende hacer ver. Además, alevosía, premeditación y engaño. Por lo que le pongo un año, cuatro semanas y un día. ¡Gosama grande! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video